La falta de acceso a alimentos saludables en comunidades de escasos recursos es un factor que afecta negativamente el desempeño escolar de los estudiantes. Para cambiar esto, un maestro en el Bronx creó un sistema que le brinda a los alumnos la posibilidad de una vida más saludable y con ella lograr el éxito académico, como nos muestra Lucía Burga desde Nueva York. ¡Gracias por ver el video! Los estudiantes cultivan sus propios vegetales y a la vez aprenden cómo crear una economía más sostenible. Tener niños saludables nos da un desempeño escolar saludable. Creemos que podemos crecer niños sanos y fuertes que producirán buenos resultados académicos. El profesor afirma que uno de los objetivos es que los estudiantes cumplan con las rigurosas metas de los estándares académicos nacionales o Common Core a través del cultivo de alimentos. Les ayuda con el Common Core porque aparte de que es maravilloso ver a los niños comiendo mejor y aspirando a vidas saludables, eso también les enseña matemáticas, escrituras, a hacer predicciones. Estos niños aprenden a solucionar problemas. En esta clase yo aprendí cómo hacer fracciones y contar números y también aprendí cómo multiplicar con las plantas. Esta iniciativa verde demuestra la conexión que existe entre enseñarles a los niños a cultivar sus propios alimentos y enseñarles a ser ciudadanos conscientes y responsables. Yo creo que eso puede ayudar a mi comunidad porque para que los niños crezcan más saludables y más fuertes. Y así, dentro del salón de clases, los alumnos no solo están sembrando alimentos, también futuros, posibilidades y propósitos. ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Sí se puede! En Nueva York, Lucía Burga, Univisión.